Un hombre mató a machetazos a su padre, quien previamente lo habría lesionado con un arma blanca, en la colonia anexo San Rafael en las inmediaciones de la planta de Pemex en este municipio de Uruapan. Fue la tarde del sábado cuando se reportó la situación a los sistemas de emergencia, por lo que al sitio acudieron policías y paramédicos locales, quienes confirmaron el deceso de una persona de aproximadamente 60 años de edad, quien presentaba lesiones producidas con un machete. Además, los socorristas auxiliaron al hijo del fallecido y lo trasladaron a un hospital, donde quedó internado con guardia policiaca. La identidad de los involucrados no fue revelada por las autoridades. De forma extraoficial, se mencionó que padre e hijo sostuvieron una acalorada discusión, en la que el saxegenario agredió a machetazos a su hijo, quien resultó herido, pero logró desarmarlo y con la misma arma arremetió contra su progenitor hasta matarlo. La zona fue acordonada por los uniformados y se resultó la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para procesar la escena del crimen, realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la correspondiente carpeta de investigación, informó para Red 113, Luzma Cervantes.